Queremos manifestar el rechazo de la bancada de diputados de la democracia cristiana al proyecto de ley que han presentado algunos colegas nuestros que intentan eliminar cuatro feriados religiosos del año calendario. Nosotros queremos llamar la atención sobre la falta de sensibilidad de este proyecto de ley suscrito en su mayoría por diputados que representan a la región metropolitana respecto a la situación de regiones. Entonces, particularmente nos duele que se intente eliminar como feriado el Día de San Pedro y San Pablo. San Pedro es el patrono de los pescadores artesanales. La fiesta de San Pedro y San Pablo es una fiesta religiosa, cultural, tradicional, parte de la fe popular de nuestros pescadores artesanales que ellos, por cierto, quieren preservar y que para regiones como las nuestras, con una alta presencia de pescadores artesanales que también son regiones turísticas, son fiestas religiosas que se viven con mucha devoción.